Nos encontramos frente a la puerta 1 de la monumental Plaza de Toros, México, en donde se espera un gran lleno esta tarde con la corrida del 78 aniversario del coso de insurgentes. En el paseillo estará Pablo Hermoso de Mendoza, que se despedirá en este marco del aniversario. Ahí se estará despidiendo el rejoneador español. También estarán esta tarde Arturo Gilio y el Calita Toreros a pie. A las 16.30 horas está programado que inicie este festejo taurino. Ya hay muchas personas en torno a este lugar, personas que se han dado cita. Para ello hay un dispositivo vial y de seguridad que es el que se lleva a cabo tanto en eventos deportivos y en diferentes espectáculos. Ya está listo también la venta de souvenirs, la venta de comida, todo para que los aficionados lleguen esta tarde para vibrar nuevamente con la fiesta brava. Comentarte Alejandro que después de 20 meses de prohibición a lo largo de dos domingos, esta plaza ha recibido más de 35 mil personas y hoy se espera también un gran lleno en esta tarde para este festejo, les decíamos, del 78 aniversario de la Plaza de Toros México. Finalmente la libertad se impuso a la prohibición y esta tarde habrá fiesta brava en la capital mexicana.